El Banco del Chubut devolverá descuentos masivos realizados a empleados públicos de Trelew en sus cuentas de sueldo. La entidad bancaria había sido intimada a devolver el importe de 8 pesos con 92 centavos a cada cliente. El débito habría sido ordenado por el Banco Superviel a través de una empresa privada sin explicar el motivo. El Museo Paleontológico Feruglio realiza una promoción de fin de año. Del 18 al 31 de diciembre, los menores de 12 años no pagarán entrada. La entrada general para mayores tendrá un valor especial de 100 pesos durante ese periodo. El Gobierno Nacional intervino el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. La medida es por 180 días y se debe a una serie de conflictos de personal que derivó en una paralización de actividades. El INIDEP asesora a otros organismos nacionales en el uso racional de los recursos pesqueros con el objetivo de preservar el ecosistema marino.